Binomios caninos, características y adiestramiento. Ante una tragedia por colapso o derrumbe, no solo existen los rescatistas humanos, sino también los binomios caninos que ayudan a personas atrapadas. Un binomio canino es un equipo conformado por un humano, quien es el entrenador y su perro. Entre ellos debe existir una relación muy fuerte de respeto, amistad y confianza. La parte básica de su entrenamiento dura de 12 a 14 meses, con prácticas diarias de 4 horas, aunque ese tiempo dependerá del temperamento del perro y su especialidad zootécnica. Entrenarán en superficies inestables, lugares inclinados, donde no hay mucha luz o en donde tenga que enfrentar ciertas circunstancias como ruidos fuertes, lluvia o fuego. Las razas más comunes en este esfuerzo son pastor alemán, pastor belga, labrador retriever, también pueden ser mestizos y hasta chihuahua. Datos de la Secretaría de la Marina indican que nuestro país sobrepasan los 300 binomios caninos. En México, la unidad canina BREAK K9 es un grupo multidisciplinario con sede en Quintana Roo, que cuenta con 10 perros activos entrenados para atender desastres nacionales e internacionales. Después del temblor del 19 de septiembre, los binomios caninos han ido creciendo en el país, pues es admirable la gran labor que realizan durante los desastres naturales.